Antofagasta de la Sierra, Catamarca, Argentina. Puna, tierra de salares, volcanes, ríos, lagunas y humedales. Libent, la minera que este año se hizo conocida por la estafa multimillonaria con la subfacturación del litio. La que contamina la puna. Libent. No solo estafó al país con millones de dólares. Libent secó el río Trapiche. El 12 de agosto se realiza la audiencia pública para la fase 2 del proyecto TENIS. Donde Libent, según su propio informe de impacto ambiental, pretende extraer más de 3 millones de litros de agua por día. Los 365 días del año. De este río, el río Los Patos, fuente de vida del salar del hombre muerto. Esto, junto a otras dos mineras, Galaxy y Bosco, simbolizan más de 10 millones de litros de agua por día. Ya manifestamos. No queremos el acueducto del río Los Patos. No queremos que los sequen como al río Trapiche. El río Los Patos no se toca.